Hoy en esta nueva entrega del reportaje hemos querido trasladarnos hasta un entorno muy privilegiado. Estamos ahora mismo en la cofradía de pescadores de Arguineguín abierta desde 1981. Esta cofradía supone una de las más importantes, no solo de Gran Canaria, sino de todo el archipiélago. Por eso nos hemos querido trasladar hasta aquí para conocer de primera mano, a través de sus protagonistas, los pescadores, cómo es el día a día en una cofradía y cómo supone vivir del mar. Gracias por ver el video. Pues con un entorno idílico, con los barcos de fondo y un día espectacular aquí en Mogán, hemos querido contar también con la presencia del concejal de pesca, Artemis Artile, gracias por atendernos. Gracias a ustedes por estar, un placer estar en un marco, en el muelle de Arguineguín, en este caso, con un marco inmejorable para empezar una mañana. Esto le carga las pilas a cualquiera. La verdad es que sí, además es que hace un día espectacular que estaba con un poco de nubes y ha salido el sol y espectacular un día con la faena también de fondo de todos los pescadores. ¿Cuántos hay en el municipio? Pues creo que en el municipio de Mogán tenemos dos cofradías de pescadores, la cofradía de pescadores de Arguineguín y la cofradía de pescadores de playa de Mogán. Son dos de las principales cofradías de Canarias, desde el municipio de Mogán podemos sentirnos orgullosos en ese sentido y aglutinan en torno a unos 60 barcos aproximadamente, unos 40 o 45 en el puerto de Arguineguín y en torno a unos 15 barcos en el puerto de Mogán. Dan trabajo directo a unas 200, 250 personas, son 250 familias de nuestro municipio de Mogán que viven directamente de lo que es el sector primario de la pesca. Eso es algo muy importante para un municipio que además la pesca ha ido cayendo, un sector que ha ido disminuyendo pero que en Mogán sigue manteniéndose vivo. Sí, que Mogán, que es un municipio eminentemente turístico, que en nuestro municipio se haya mantenido la pesca como una idiosincrasia, una realidad de nuestros vecinos y vecinas, es importante. Tener en cuenta que estamos entre, si estamos ahora mismo en el muelle de Arguineguín, estamos entre el enclave de Puerto Rico, de nuestro municipio, y de San Felipe y Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, que son dos de los núcleos principales turísticos de Canarias y Arguineguín ha conseguido mantener su realidad vinculada al mar. Que a día de hoy el sector primario de la pesca tenga su huequito en un municipio que ha sufrido los achaques y que ha sido centro neurálgico de la expansión turística de Canarias, pues es algo que tenemos desde el ayuntamiento, tenemos que resaltarlo y apoyarlo, porque tenemos que mantenerlo para las generaciones venideras. ¿Y cuál es el apoyo que hacen desde su concejalía? ¿Cuál es el apoyo que realizan para que este sector primario siga en auge como es a día de hoy? Sí, desde el ayuntamiento de Mogán, las competencias en materia de pesca que tenemos a nivel local, a nivel municipal, son reducidas. Casi todas las competencias en materia de pesca las tiene o el gobierno de Canarias o el ministerio directamente del Estado español. Por lo tanto, nosotros lo que hemos podido influenciar es en el aumento de los productos del sector primario, por un lado, y en el apoyo directo a la formación dentro del sector, por otro lado. Lo primero, fomentamos en todos los eventos, en todos los actos, en los que se nos invita como corporación local, siempre llevamos los productos del mar y los productos de la tierra como bandera. El atún, el mango, el aguacate, productos del sector primario, siempre los promocionamos allá donde podamos. E incluso hemos ido un paso más adelante. Hemos creado y hemos fomentado nuestras propias ferias para promocionar el producto de Mogán. No es que lo llevamos a otros lugares de Gran Canaria, sino que lo promocionamos aquí a través de la Feria del Mango, la Feria del Aguacate, y como no puede ser de otra forma, la Feria del Atún, lo promocionamos en nuestro municipio para crear una imagen de marca. La gente, cuando haya la pescadería y vea Atún de Mogán, tiene que encenderse la luz y decir, pues este pescado me costa que es de buena calidad. Esa es la tarea que hacemos desde el Ayuntamiento de Mogán en materia de promoción de los productos del sector pesquero. Por otro lado, te comentaba que también fomentamos la formación del sector. En la década de hace 10 años, en la década del 2000, los 90, 2000, el auge de la construcción hizo que gran parte de los trabajadores del mar se fueran a la construcción, a la obra, porque era una forma sencilla y rápida de ganar dinero. En el año 2000, a partir del 2004, 2005, cuando cayó y estalló la burbuja inmobiliaria, pues muchas de esas personas que trabajaban en el mar se fueron a la tierra y quisieron volver al mar como medio de llevar el sustento a sus casas, sufrieron unas limitaciones a nivel de formación que les exigía, en este caso, el Instituto del Mar, que es el competente en materia de normativa en el régimen del mar, se veían que tenían inconvenientes porque le exigían titulaciones. ¿Qué hemos hecho desde el Ayuntamiento? Desde el Ayuntamiento hay una subvención de 14.000 euros que se da todos los años para fomentar y desarrollar cursos de formación al sector pesquero. Imagínense que yo ahora quisiera ser pescador, o pescadora, en este caso. ¿Qué tendría que hacer? ¿Habrían cursos de formación? ¿O directamente voy a un barco y digo, oye, que me quiero enrolar? Supongo que se diría. Sabina, esa pregunta justamente, hace no más de dos horitas, me lo planteaban dos estudiantes del municipio que están haciendo un curso o un trabajo en materia educativa en relación al sector pesquero. Vamos a poner el ejemplo más sencillo. Si tú quieres ir a tierra a trabajar de freganchín a un restaurante, tú vas allí, se te da la seguridad social y puedes empezar a trabajar sin ningún problema. En el mar, para empezar a trabajar en la escala más básica en un barco, primero tienes que tener la cartilla de navegación expedida por el Instituto Social de la Marina. Segundo, tienes que tener como mínimo los títulos de prevención de riesgos laborales, el curso de marinero pescador y obviamente el de manipulación de alimentos. Tres cursos que si no los tienes, ya no puedes estar vetado para poder trabajar en el mar por las exigencias normativas que exigen. Ya si nos vamos a lo que tienes que tener para poder ser patrón o mecánico en una embarcación, pues ya iríamos a unos cursos que son mucho más complicados y mucho más longevos de desarrollar y de hacer en el Instituto de la Marina. O sea que no es tan fácil como parece enrolarse en el mar, por así decirlo, pero igualmente hay bastante número de pescadores que hay en el municipio actualmente, ¿no? Sí, tenemos que la población de nuestro municipio está en torno a 20.000 habitantes, la población que directamente trabaja o vive en el mar son en torno a 200 familias, 200 familias que si lo extrapolamos a tres, cuatro personas por familia, casi un 25 o un 30% de la población del municipio tiene alguna relación con el mar. Por lo tanto, sí es importante el porcentaje de población directamente relacionado con el sector. Y un porcentaje que se ha visto afectado este año por la cuota del atún rojo, esa polémica que hemos hablado a lo largo de estos meses, porque empezaba tarde, luego que si había sido poco asignada para Canarias la cantidad, ¿qué ha pasado? Bien, el debate, la noticia del atún rojo siempre centra las portadas de los principales medios de comunicación y lo que es cierto, bueno, simplemente si lo conversamos con los marineros, el atún rojo lo que representa para las economías de nuestros pescadores realmente es insignificante. Dentro de los atunes que se cogen en nuestras aguas, el atún rojo tiene un porcentaje de kilos, o sea, tiene un peso dentro de las capturas muy bajo, o sea, es importante su valor, tiene un precio muy alto, pero realmente la importancia de una empresa que es un barco, solo con el atún rojo no puede subsistir a día de hoy. Conociendo eso, conociendo que es un atún o una de las especies que no va a remediar el año económico de las empresas del mar, conociendo eso, no es menos cierto que es un impulso y una ayuda. Este año se conseguía aumentar la cuota del atún rojo, pero por debajo de los niveles a los que se les había prometido al sector de la pesca. Se nos prometía un 10% de la cuota a nivel nacional, o en torno a 500 toneladas, y al final fueron 255 toneladas. Para que se hagan los televidentes una idea de lo revisorio, de lo poco de esa cuota, los barcos de Canarias tardaron cinco días en coger 255 toneladas con el hándicap, de que incluso por el mal control y por la mala gestión de la pesquería, se capturaron 50 toneladas más, o sea, fueron en torno a 300 toneladas. ¿Qué van a pasar con esas 50 toneladas de más que se cogieron este año? Nos las van a quitar de la cuota del próximo año. O sea, a todas luces, en seis días, una empresa trabajando solo seis días al año, obviamente no sale adelante. ¿Y qué se puede hacer para solucionar este problema? Buena pregunta. O sea, en principio, visto los datos históricos, lo primero es seguir reivindicando que se suma, que se suba la cuota del atún rojo. Eso es lo primero. Pero lo segundo y no menos importante es reivindicar que el reparto de esa cuota se haga de una forma que se garantice que se puedan maximizar los ingresos de los pescadores. Hablando ya, de nada me sirve que me suba de 200 toneladas a 500 toneladas, si el año que yo cojo las 500 toneladas por meter o por traer mucho pescado a tierra, en vez de a 8 euros lo voy a vender a 4 euros. Estoy trabajando más y ganando lo mismo. Por lo tanto, lo que es esencial es hacer un buen reparto. Una de las alternativas que se barajó este año y que al final no pudo salir adelante es que se asignara una cuota a cada barco. Lo que a día de hoy no está. A día de hoy el que sale si lo coge todo y el otro no coge nada es lo que se denomina pesca olímpica es factible. Por otro lado, si se le asignara una cuota a cada barco, ese barco tendría un plazo de 4 meses para coger la cuota que le corresponde. De forma que puede decidir en qué momento en función del precio que tenga el pescado en el atún rojo en tierra decidir cuándo lo pesca. Por lo tanto, aumentar la cuota por un lado no se puede desistir en esa reivindicación y por otro lado que se haga una distribución que permita maximizar los ingresos de la pesquería. Entonces seguiremos muy pendientes a ver si el año que viene la cuota del atún rojo por lo menos no genera tanta polémica como este año y yo creo que con este día que hace y estando en el enclave en el que estamos ¿qué te parece? Si damos un paseo y nos cuentas más de novedades de la cofradía y también del entorno de la pesca. Perfecto, un encanto. Vamos. Bueno, aprovechando que estamos en un entorno como este que es la cofradía de pescadores de Arguineguín nos gustaría saber ¿qué tienen programado desde tu concejalía para este año en materia de pesca? Sí, pues en principio como te decía antes vamos a seguir promocionando los productos del mar y como en este caso tenemos dos dos citas en el calendario marcadas en rojo como son la Feria Internacional del Mar FIMAR que será el fin de semana del 18, 19 y 20 de mayo en el que llevaremos un stand del Ayuntamiento de Mogán para dar a conocer nuestros productos el producto de la cofradía de Arguineguín y en este caso atún rojo vamos a llevar para que todos los que pasen por FIMAR puedan degustarlo y así pues intentar promocionar y seguir en la línea del fomento de los pescados de Mogán por toda la isla. Esa va a ser la acción más inmediata y como no puede ser de otra forma pues mantenemos y reeditamos en este el 2018 la segunda edición de la Feria del Atún la Feria del Atún que ya iniciáramos como novedad y como primicia el año pasado aquí en el Muelle de Arguineguín y queremos seguir fomentándola dado el éxito que tuvimos en la primera edición para seguir poniendo el nombre del atún de Mogán en la boca de todos los críticos gastronómicos de Canarias y de parte de España de Nacional Sí, porque ha tenido mucho éxito ¿no? Esa feria Sí, sí, sí tenemos en la primera edición se consiguió llegar al público que teníamos como fundamento como base y ese propio público el boca a boca ha hecho de que la feria esté en el marco y lo que es en el panorama de festejos durante todo el año en Mogán y a nivel de Canarias críticos gastronómicos que venían ya nos están preguntando y llamando cuándo se va a hacer la segunda edición de la feria del atún que va a ser el 3, el 4 y el 5 de agosto aquí en el muelle de Araquineín como no puede ser de otra forma Ya apuntamos la fecha en el calendario Apuntado, invitados Y también queríamos conocer aprovechando este momentito que tenemos contigo un poco de qué es lo que te ha llevado a conseguir o llevar la consejalidad de pesca Sí, en el ayuntamiento de Mogán como saben yo llevo las consejalías de hacienda de contratación y de pesca dos consejalías de un cariz eminentemente económico de dada mi formación como licenciado en empresariales pues era lo que más se adecuaba pero yo quería tener pesca ¿por qué? por arraigo familiar porque es una de mis aficiones porque es uno de mis vicios yo decía ¿por qué no intentar desde el conocimiento que uno tiene poder ayudar a los pescadores y las pescadoras del municipio si a mí lo que me gusta es la pesca por eso esa fue una de las líneas que pusimos en el momento se formalizó el pacto de gobierno entre SIUCA y PSOE que hizo que los dos concejales del partido socialista nos uniéramos al grupo de gobierno pues dijimos que una de las áreas que tenía que llevar era pesca para intentar promocionarlo y hacer trabajar salir de los despachos y intentar fomentar aquello que es lo que me gusta porque estás vinculado al mar ¿de qué manera? ¿tu familia está vinculada o tenías tradición con el mar? de mi familia en este caso familia política un tío el marido de una tía mía siempre ha estado vinculado al mar ha sido marinero ha tenido barcos de pesca y desde pequeño yo recuerdo aunque esto no debiéramos decirlo de subir al barco y acompañarle en el día a día en la faena y eso fue una una adrenalina que sentía en esos primeros momentos que hicieron que la pesca haya seguido manteniendo y haya sido una parte muy importante de toda mi vida por lo tanto que mejor forma que ahora que soy representante o cargo electo por los ciudadanos intentar volcar esos conocimientos y esa pasión que siento por la pesca en mi gestión diaria ¿tienes alguna anécdota relacionada con el mar? ¿qué me puedas contar? sobre anécdotas relacionadas con el mar hay miles de todas formas el mar la pesca el trato directo con la naturaleza es una válvula de escape que yo aconsejo a todos los que nos estén escuchando y viendo que no dejen de hacerla porque es una forma de entrar en contacto directo con la naturaleza en un entorno como Mogán como las Islas Canarias que tenemos a pocos kilómetros de la costa la posibilidad de divisar toda una vida marina impresionante y que tenemos que aprovecharla y ya por último ¿qué falta o qué cosas considerarías que todavía puedes hacer en tu legislatura como concejal de pesca? centrado en la materia de pesca hombre en pesca como bien hemos comentado el hecho de que el sector primario de la pesca subsista en un entorno turístico como es el del municipio de Mogán implica un compromiso por parte de la administración debemos protegerlo y evitar que las presiones de otros sectores acaben con la pesca como una de las líneas también que hemos desarrollado desde el instrumento de Mogán es fomentar la diversificación de los empleos directamente relacionados con el mar la pesca el sector primario los marineros tienen su importancia y tenemos que cuidarlo pero también tenemos que cuidar aquellas actividades turísticas directamente relacionadas con el entorno marino para que sean una alternativa de trabajo para aquellos marineros que por la dureza del trabajo en el mar no puedan seguir realizando sus tareas sus faenas que puedan tener una alternativa como tripulación en los barcos de pasaje como tripulación o patrones de los barcos que se dedican a llevar y traer turistas en nuestras costas eso es otra de las líneas que yo creo que todavía podemos caminar bastante y en la que centraremos también la actividad de la Consejería de Pesca del Ayuntamiento de Mogán pues ahora ya hablando contigo un poquito de cómo está la Consejería y sabiendo estos datos vamos a conocer también más de cerca la cofradía de pescadores de Arguineguín que además nos está esperando allí una persona bastante especial para esa cofradía sí, creo que por ahí está el patrón mayor Ricardo Ortega que va a enseñarles encantado lo que son las instalaciones de la cofradía y estoy seguro que por su conocimiento del medio va a ser un anfitrión de lujo para enseñarles la realidad del sector pesquero en Mogán vamos a conocerlo vamos a ver ya hola ¿cómo estamos? ¿qué tal Ricardo? hola Selena estamos aquí en la cofradía de pescadores de Arguineguín con el patrón mayor de la misma de la cofradía Ricardo Ortega ¿qué tal? bien, bien ¿cómo estamos? gracias por atendernos aquí en esta mañanita haciendo un hueco en la agenda porque queríamos conocer un poco la historia de esta cofradía desde 1981 pone en su propia pared en un graffiti grabado ahí el año en el que comenzó pero queremos que nos cuentes un poco cómo empezó todo antes de ser cofradía era cooperativa trabajábamos por la parte de atrás que todavía no estaba el muelle hecho y una vez que se hizo el muelle pues ya quitábamos lo que era lo que era cooperativa y se hizo una cofradía por lo tanto desde esa época pero con anterioridad ya llevábamos metido en el tema de de lo que es la abriendo de los pescadores ¿cómo empieza todo? ¿cómo se decide hacerse una cofradía y qué significa ser una cofradía? la cofradía son entidades sin ánimo de lucro lo cual las cooperativas sí lo son y creo que esto era lo mejor para nosotros por eso optamos por que fuese cofradía y no cooperativa actualmente son una de las cofradías más importantes de toda Gran Canaria ¿cuánta es la cuota que tienen ustedes de pescadores y cuánto salen a faenar? te corrijo un poco no solo de Gran Canaria sino también de Canaria somos por ejemplo el año pasado el volumen de pescado capturado de todas las especies rondó el millón 600 mil kilos y bueno tenemos desde atuneros naceros transmalleros palangreros es decir tenemos una flota de unos 45 barcos y cierto es que también perdón también cerquero que se dedican a la cabal guillero y sardina aunque estos mismos cuando hay túnidos pues abandonan eso y van a los túnidos porque realmente el 80% de las capturas o 70% son túnidos ¿cuántos pescadores hay ahora mismo en el municipio? bueno en la cofradía en concreto en la cofradía bueno somos 45 barcos hay barcos que pueden tener 2 otros que pueden tener 6 creemos que somos más o menos como 200 personas ¿200 personas? directamente ¿cómo está actualmente la situación de la pesca? no me refiero en cuanto al volumen de barcos se equilibró nuestros compañeros de Mogán se han perdido bastante flota de playa Mogán nosotros un tiempo también que perdimos una serie de barcos luego no hemos recuperado y nos hemos mantenido las crisis tienen cosas buenas y cosas malas la cosa mala es que se ve mucha gente al paro y lo bueno es que también muchos han vuelto a sus orígenes que es a la pesca por eso nos hemos mantenido ¿y actualmente cómo considerarías que está la situación de la pesca en Mogán? la pesca está bien sabiendo que cada año es diferente ahora mismo claro que estuvimos hablando antes de lo que es con Artemi y un poco este año los agullos no son buenos nosotros culpamos entre comillas a las flotas cerqueras que son industriales que operan en la zona aquí lo que es de África y claro todo lo que se capture por allí los atunes son especies migratorias que pasan por aquí cuando suben de África y de la parte de África lo que es de África y claro lo que cojan por ahí esa serie de barcos parece que no y afecta en mayor medida a las poblaciones de las Islas Canarias sobre todo las flotas artesanales que es lo que nos dedicamos a eso a una pesquería artesanal y sostenible hablamos de dos temas que justo quería preguntarte primero supongo que el convenio con Marruecos que habrá afectado a Canarias ¿a ustedes también les ha afectado? no nosotros simplemente tenemos aquí dos barcos que se dedican a pescar bueno dos barcos me refiero uno es el Mercedes Quesada y el otro es el Jaime Novo que son que se dedican uno al palangre y otro a la pesca de coldel después sí es cierto que tenemos dos atuneros que también sí le afecta entonces tenemos cuatro barcos dos que se dedican al pescado blanco y dos que se dedican a los turidos que en cierta medida sí le afecta el tema del convenio y la otra pregunta que quería comentarte era la pesca artesanal que es una de las modalidades que ustedes relanzan y que es tradicional en Canarias cómo funciona y cuál es la importancia para Canarias la importancia es que somos 100% artesanales a veces no da pena porque desde Europa se promueve se fomenta y se protege la pesca artesanal pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo creo que se habla mucho pero se hace poco yo creo que todas las pesquerías tienen que ir lo que es encaminada a la pesca artesanal todo lo que no sea la pesca artesanal no es duradera entonces aquí como te dije antes empieza la temporada prácticamente de los túnidos sobre el mes de febrero y te pueden llegar hasta casi hasta el mes de octubre incluso hasta noviembre y por eso te dije antes que dentro de los de los de volumen de lo que es lo que es de captura el 90 casi por ciento o los 80 o 90 son túnidos yo creo que si se practicara en todas las poblaciones el tipo de pesca que se hace lo que es en Canarias otro gallo los cantaría porque en qué consiste la pesca artesanal la pesca artesanal son para el tema de los túnidos una persona un anzuelo con el tema de los artes tenemos la nasa que como otro tipo de arte si no se utilizan bien son dañinos pero si se utilizan bien no son dañinos tenemos la nasa el transmayo mal llamado casonal y el palangre que son también los que están suelos aquí no tenemos pesca de arrastre no tenemos barcos industriales enormes estos que tanto de cerco tanto para túnidos como para pelágicos como son la caballa de Quillarro aquí no tenemos ni los queremos porque es la única manera de que esto tenga futuro lo otro es pan para hoy y ame para mañana pues si te parece como todo el mundo conoce más o menos lo que es el restaurante nos gustaría también conocer lo que es el interior de una cofradía como la de la cofradía de pescadores de Arguineguil nos enseñarían los secretos pasamos adentro y es tu casa venga vamos una cofradía que además hace unos meses estrenaba un nuevo generador de hielo valorado en más de 83 mil euros con el que se podrá abastecer a los más de 40 barcos que faenan en el puerto pescadores que se han criado con el mar y han hecho de él su forma de vida la verdadera alma de esta cofradía se encuentra entre estos protagonistas cuya seña de identidad es la actividad pesquera este reportaje no se entendería sin conocer el testimonio de la flota pesquera sus videncias y aquello que les impulsó a hacer del mar una casa más los tiempos han cambiado la forma de entender este oficio también ya el horizonte marítimo no parece una ciudad con las luces de los barcos pero aún las voces de los pescadores tienen muchas historias que ofrecer tejidas entre las nasas el sector está normalmente está unido y desunido pero está bastante bien en el sentido de que en algunos se dedican a una cosa a todos se dedican a otra y vamos escapando el año hombre se puede vivir perfectamente de esto lo que pasa que hay que animar y considerar lo que es la la infraestructura para que por lo menos los chicos tengan de donde tirar y como mínimo las titulaciones pertinentes depende de a lo que vayamos y como mínimo 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 de nueve a diez horas diarias depende a lo que vayamos nos levantamos muy temprano a razón de lo que nosotros dependemos mucho tanto como de la carnada como de la zona donde vayamos a ir pues tenemos que salir antes o salir más tarde hombre depende de lo nosotros siempre somos escasos porque somos barcos pequeños y la cuota siempre es escasa y siempre la cuota se puede decir que a nosotros a los barcos de Canarias de las palmas de Canarias por ejemplo la tenemos un poquito restringida pues mira nosotros nosotros somos de raíz se lo llevamos de la sangre y para nosotros el mar es como un sistema de vida como cualquier persona pues nosotros es un aliciente muy grande trabajando en el mar como trabajar en tierra es lo mismo esto es tu trabajo es lo que lo que sabes hacer y es lo que tienes que hacer para poder subsistir ¿y qué es lo que ustedes pescan? nosotros no digamos prácticamente a todos ahora me gustamos con el tema de las nasas las nasas atum pesca blanca lo vemos con las nasas pesca de fondo pesca de cordel atum rojo cuando viene bueno ya la cuota este año ya se cogió se acabó tenemos más problemas que otra que otra cosa como todos los sitios problemas por esto problemas por la la cuota de Don Rojo ahora mismo tenemos un problema ahí con el tema de las nasas que quieren reducir el número de nasas y fijo fijo dándonos palo por todos lados es mi trabajo y me gusta mucho ir a lo que es a la más lo que pasa es que es un trabajo muy sacrificado fijo que no está a las 2 o 3 de la mañana a ver si no tiene horario y llega aquí en tierra y tiene que volver a salir para poder otra vez yo he estado hasta 20 días y un mes y medio a mi familia cuando teníamos otro barco más grande y íbamos a ver acá para las islas y ahora no ahora prácticamente es un requisito de mi casa si me fui vocacional y porque de aquí no me mantengo no sé si es otra cosa no tengo estudio y eso es lo que hay si no estudia como si mi padre cultura, tradición y artesanía una manera de entender la pesca que aún pervive en este municipio y que sirve de sustento a miles de familias de Mogán por ello nos hemos querido trasladar hasta esta cofradía de pescadores de Arguineguín para entender la importancia del sector primario pues esta cofradía es una de las más importantes no solo de la isla sino también del arcipiélago por ello hemos querido conocer sus secretos y también aquellas historias del patrón que hemos podido escuchar que nos ha contado a lo largo de toda su vida en el mar esta no es la única entrega que haremos acerca de las cofradías pues dentro de poco esperamos poder trasladarles una nueva entrega del reportaje en la cofradía de pescadores de Mogán que también es muy importante para el municipio hasta entonces que nos ha visto de otros a la 500 y y y y y y y Gracias.